Domingo temprano Se aprunta el botija, apenas alumbra el sol Su primer partido, su sueño cumplido, vestido de jugador Brillan sus zapatos, brillan en sus ojos, estrellitas de ilusión Si será mañana, algún cuadro grande, o tal vez la selección Y frente al espejo, su mente voló, un golazo suyo, la celebración El mundo ve solo un balón, que omita su mente y su corazón Dale, dale, no más Hay que pelearla que si no, no va a dar Dale, dale, no más Hay que jugarse hasta el alma, hay que pelearla Dale, no más Dale, Darío, pasala Domingo temprano Ya sonó el silbato El partido comenzó Y ya no es un sueño La hinchada a los nervios Y un centro a él lo buscó El mundo giraba Todo el universo Y tan grande se sintió Él como una estrella De cerro Danubio Mira a Maro de Fesor Y frente al bolero Alco se bebo En mágico vuelo El sol alcanzó Y al abrir los ojos En milagro yo Entrar junto a un poste Y el grito estalló Y dale, dale, no más Hay que pelearla que si no, no va Y dale, dale, no más Hay que jugarse hasta el alma Hay que pelearla Dale, no más Hay que jugarse hasta el alma Hay que pelearla Dale, no más Mezcla de agua dulce Mezcla de agua y sal Aldea dentro de esta aldea universal Mezcla de inmigrante Cano y español Milonga, candombe Murga y rock and roll Nunca favoritos Siempre desde atrás Milagro que nos abraza En el minuto final Soy celeste Soy celeste Soy, soy celeste Soy, soy celeste Soy, soy celeste Somos de la sangre Del maracaná Y somos la locura Que pico el penal Con el viento en contra Con el viento en contra Metiendo pedal Repecho y bajada Desde el litoral Descolgando el cielo Tres millones van Color que ilumina sueños Orgullo de identidad Soy, soy celeste Soy, soy celeste Soy, soy celeste Soy, soy celeste Se voló al cielo, se reque, lloré el mar, a su fe y con una suerte, se reque, lloré el mar, a su fe y con una suerte, se reque, lloré el mar, a su fe y con una suerte, se reque. Se voló al cielo, se reque, lloré el mar, a su fe y con una suerte, se reque, lloré el mar, a su fe y con una suerte, se reque, lloré el mar, a su fe y con una suerte. Se voló al cielo, descubre un nuevo día, sus habitantes se despiertan con orgullo y dignidad, mañana será lo que escribieron otro día una vez más. Historias que son tan simples de contar, resurgen hoy, mis sueños hoy. Veo a la gente en la tribuna de un estadio, en esa esquina de aquel barrio, en la rama, en el campo y en su pago natal, van construyendo las leyendas del lugar. El mismo sueño que me impulsa a ver la gente algún domingo por la feria, salen a retirar la calle, yo y un banco, eso cultura es verdad, eso es arraigo, es identidad. Son almas que por cada hora del país cosechan hoy, una vez más, historias que son tan simples de contar, la identidad. Que sus hijos van, sembran hoy, la nueva historia que engrandece nuestro Uruguay. Gracias. Gracias. Gracias.